Sabemos que los Legos siempre han sido un producto con un principal enfoque en los niños, vamos, hasta en sus mismas cajas lo dicen, ¿o qué creías que significaba maciete de IQ? Y esto se deja notar mucho más con sus sets 4+, que no son de lo más estético, pero sí de lo más acertado para niños que desean emprender su viaje como maestros constructores, incursionando con estos sets. Por mi parte, yo comencé con series de minifiguras, que era de lo más barato para comprar en ese tiempo, pero ahora, ¿qué sucede cuando Lego decide darle un giro más adulto a sus construcciones? Sí, como lo oyes, desde hace ya un tiempo, hemos tenido sets con la llamada caja negra, que significa que es un set para mayores de 18, y no, no es por lo que tú crees. Aunque parezca increíble, estos sets dejan a un lado lo que es la jugabilidad y el manejo de los sets para centrarse más en la exposición o display. Asumiendo que los pequeños maestros constructores no se verán atraídos por estos sets, nos presentan una forma de construir un poco más compleja, a diferencia de los sets regulares, pero a la vez permitiendo dar formas y construcciones más precisas de lo que quieren representar. Esta nueva forma de presentar sets para adultos no estuvo libre de polémica, ya que muchos criticaron que Lego estuviera cambiando su esencia por las ventas, ya que es obvio que Lego sabe que quienes más dinero gastan en Lego son los adultos, y quizás por ello aprovechó para que estos sets de caja negra estuvieran en su mayoría algo sobrepreciados. En el caso de Marvel, tuvimos sets enormes como el Daily Bugle o el Sancto Santorum, los cuales sorpresivamente no son 100% enfocados en display, por el contrario a Lego Star Wars, donde tenemos los casi ya establecidos dioramas, como una alternativa de sets para adultos más allá de los ya conocidos Ultimate Collector Series. Así que para analizar un set de estos, compré uno nuevo, y lo veremos personalmente. Si quieren no romper su caja, les recomiendo no tocar esto. El manual viene con el mismo fondo negro y con algunas imágenes y el contexto de la película. Y también al arquero de Australia. Y así se ve el set terminado de armar. Comenzaremos viendo las minifiguras. Tenemos un Lucas Trotasielos, con un nuevo tono de cabello mucho más acorde, y su armadura de Stormtrooper. Al Han Solitario, con el mismo cabello al que estamos acostumbrados, y su armadura de Stormtrooper. Al Leia Organa, con su icónico primer traje, con pieza de piernas en vez de falda. A Chewbacca, que es la misma figura de siempre. Tenemos al Arturito con una nueva impresión en el cuerpo. ¡Wow! Esto sí es una mejoría. Sí, un gran cambio. Y un Citripio, con impresión en los brazos y los pies. Y ahora ubicaremos las figuras en sus respectivas posiciones. Como pueden ver, es un set que no puedes poner en display sin las figuras, o si no quedaría así. Y por atrás tenemos un lugar donde se pone al Arturito y al Citripio, que están manejando esta terminal. Y ahora veremos la principal característica de este set. Sí, pueden coger sus paredes y compactar a nuestros héroes. Miren lo apretado que está Chewbacca. Lo malo de esta posición es que deja espacios a los costados, y no se ve muy bien. En cuanto a los detalles, tenemos una puerta de escape con unas luces arriba. Y no podemos olvidar la impresión del logo de Star Wars con la frase que dice el Han Solo. Una cosa es segura. Vamos a adelgazar. Se ve bien, y se agradece que no sea un sticker. El set es compacto y pesa lo suyo. No recomendaría ponerlo en display por atrás. ¡Eso no es bueno! Traje otro set para adultos que compré el año pasado, para hacer una pequeña comparación. Y como pueden notar, existe un patrón ya definido para los dioramas. Ahora, ¿qué tal si ponemos a prueba este set y vemos si es que puede compactar basura de verdad? Así que lo intenté con unas bolsitas del mismo set. Pero me di cuenta de que no funcionaba tan bien. Tal vez necesitaba algo más sólido. Así que probé con una botella de plástico. Quizás sería una buena... Vaya, tampoco. Entonces solo nos queda dejarlo en display. Pero yo jugaría así. ¡Suelta el arma! ¡Nos vas a matar a todos! ¿Cómo ordenes, su majestad? Yo lo tenía todo controlado hasta que nos trajiste aquí. Yo lo compraría solo en descuento, ya que está algo caro. ¡Oh, my God! Si te gusta el set, cómpralo. Y si no, también. Así, muerde el cebo. ¡What the fuck! Si te ha gustado el video y te gustaría ver más así, podrías ayudarme suscribiéndote y dándole like al video. Ladrillo seño reportándose. Y hasta luego. ¡Lego es solo para niños! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!